Buenos días, yo soy Michelle Higuera, gastroenteróloga pediatra de Colombia. Junto a mi grupo de investigación les describiré las prácticas dietéticas durante la cuarentena por COVID-19 en familias colombianas con miembros menores de 18 años. El SARS-CoV-2 es el causante de la COVID-19, una enfermedad pandémica que inició en Wuhan por la exposición y el contagio que se hizo una enfermedad zoonógica de transmisión a nivel mundial. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud la catalogó como una pandemia con casos ya positivos en Latinoamérica y en Colombia se buscó con el confinamiento aplanar la curva para mitigar los casos de propagación y no tener un colapso en los servicios de salud. Con estas medidas de bloqueo se intentaba hacer lo que en China se hizo inicialmente y se tenía una disminución en muchas de las situaciones de la vida diaria, pero en la parte del abastecimiento, los supermercados y las tiendas de abarrote iban a seguir abiertos. En la nutrición en los primeros años de vida sabemos que es de gran impacto y de importancia en todos nuestros niños porque con esto vamos a generar la adultez y la salud futura. Es por esto que este es un periodo crítico en el que los padres, cuidadores y el perro jornal de la salud estamos creando los hábitos saludables y además impactamos en la nutrición. Sabemos que en los diferentes países de Latinoamérica existen indicadores de desnutrición en los cuales todos los años se busca disminuirlos y también tenemos deficiencias en micronutrientes como lo es en la vitamina A y anemia que impactan negativamente en la salud de nuestros niños. Es por esto que con las políticas de la salud pública se intenta con la alimentación disminuir estos efectos. En la historia de la humanidad ya existían deshacernos naturales, guerras, migraciones, pérdidas de trabajos que impactaban sobre la disponibilidad de alimentos y las prácticas de la alimentación. Las hambrunas que ya describíamos y sabíamos que podían tener un impacto negativo en toda la población, especialmente en nuestros niños. Es por eso que quisimos hacer esta investigación, las prácticas dietéticas durante la pandemia al inicio y queríamos dejar una huella y describir la alimentación infantil en este tiempo de la cuarentena. Entonces, ¿qué hicimos? Describir las tendencias de alimentación y los factores determinantes en una condición pandémica, evaluando las razones que incluían en las familias colombianas con miembros menores de 18 años al inicio de la cuarentena en 2020 por la COVID-19. Sabíamos que estábamos en todo un cambio a nivel personal, familiar, social, en donde teníamos unos estilos de vida distintos, una salud física, psicológica, una vulnerabilidad laboral, económica, y esto iba a afectar en los hábitos de alimentación. Y vamos a tener posiblemente una disminución en los índices familiares, una escasez en los alimentos, una baja productividad agrícola, una interrupción en el sistema de importación y exportación de los alimentos, y podría generarse un acceso limitado a los productos frescos. Algunas investigaciones a nivel mundial en España, que ya nos llevaba unos tiempos de pandemia, ellos ya empezaron a evaluar que hubo en sus confinamientos iniciales un mayor consumo de alimentos saludables, un menor consumo de alimentos de bajo valor nutricional, y que hubo, tal vez podría ser, una reestructuración en los hábitos saludables, adquirir habilidades culinarias y mejorar conocimiento sobre nutrición. Sin embargo, otros estudios nos estaban describiendo lo contrario, que en ellos describían un bajo valor nutricional y ultraprocesados, y unos niveles más bajos de la actividad física. Es por eso que quisimos en nuestro país evaluar qué estaba ocurriendo. Hicimos un estudio observacional, descriptivo, transversal, con una encuesta en línea dirigida a los padres y cuidadores menores de 18 años. Y lo que hicimos fue investigar estas prácticas dietéticas. Para el tamaño de la muestra, lo que hicimos fue tomar el censo poblacional colombiano y estimamos una muestra con la población menor de 18 años. En la metodología la realizamos en tres pasos. En la primera, lo que hicimos fue una estimación de la estadística tanto descriptiva como las variables cuantitativas y cualitativas de nuestro estor. Para el segundo paso, lo que hicimos fue un análisis de relaciones múltiples para estimar un índice resumido de consumo de alimentos para cada comida principal. ¿Y esto cómo lo hicimos? Lo que hicimos fue que incluimos todos los tipos de alimentos al desayuno, al almuerzo, a la comida y las bebidas. Y en estas seleccionamos todas. Y elegimos las que tenían más del 10% de la muestra por cada grupo de alimentos. Hicimos unos índices, un índice práctico, un índice para desayuno, un índice para almuerzo y un índice para cena. En el índice de desayuno incluimos seis alimentos, en los cuales eran harinas, huevos, lácteos, frutas, fiambres y jugos. En el índice de almuerzo describimos harinas, carnes, pescados, vegetales, legumbres y grasas saludables. Y en la cena, siete grupos de alimentos, en estos también similares a los del almuerzo. Y lo que hicimos fue una puntuación con una reescalarón en donde hicimos una reescalarización en un índice de cero a cien, donde cien representaba el mayor puntaje en el índice. Y lo que hicimos fue con alimentos específicos por cada grupo, como la leche y la fórmula y cuya frecuencia de consumo fuese menor de diez, no lo incluíamos en la estimación de estos índices. Luego lo que hicimos fue modelos generalizados lineales para cada índice de comida principal, incluyendo predictores de las razones que explicarían los cambios en el consumo de alimentos. Y lo que haríamos era examinar la relación entre los índices de desayuno, almuerzo y cena y las razones citadas para explicar estos cambios. Esto es lo que se hizo, fue un modelo lineal generalizado con cada índice como variable dependiente. La metodología de nuestro estudio es bastante amplia. Es por eso que en el artículo que está en vías de publicación la describimos mucho más en detalle para que puedan tenerla mucho más específica. Tuvimos una metodología que hicimos un modelo inicial sin variables independientes, un modelo con predictores en donde incluíamos el nivel socioeconómico, la edad en años y las seis razones de cambio en la alimentación por la cuarentena. Lo que hicimos fue coeficientes de regresión en cada variable independiente y se evaluaron mediante una prueba de significancia estadística. En nuestro estudio se incluyeron 1,419 participantes. En cuanto al desayuno, nosotros observamos que lo que más se consumían era harina, cereales, huevos y lácteos y estos tenían unos porcentajes que eran mayores al 60% en todos los grupos de edad. En cuanto al almuerzo, lo que más consumían los colombianos eran las harinas y cereales en 95%, las carnes también en un porcentaje alto, vegetales cocidos sí fue mucho menos y los de grubes y granos también en un porcentaje que era considerable. En la cena, los alimentos de mayor consumo son las harinas y los cereales y las carnes también en el 97% y los cuidadores siempre intentaban ofrecer estos con mayor frecuencia. El 46% de nuestros encuestados tuvieron cambios durante la cuarentena y esto lo explicaban por qué. La principal razón, por falta de dinero. Otra variable importante fue la falta de variedad al momento de mercar y lo otro, la dificultad para ir a comprar. También ellos intentaban restringir las porciones para que rindieran los alimentos. Hay que tener en cuenta que en el momento de esta encuesta es donde teníamos el confinamiento más estricto y donde teníamos una parte de un desconocimiento total de la enfermedad y angustia, por lo cual muchas veces se prefería inclusive no salir a mercar, así se tuviera el dinero y no se tenía en realidad cuánto tenía que mercar ni cada cuánto sería lo adecuado para su alimentación familiar. La falta de variedad al momento de mercar, esta variable tuvo una diferencia estadística con el índice del desayuno, del almuerzo y de la cena y el índice que el nivel socioeconómico influyó con el desayuno y con el almuerzo porque para nosotros también fue muy importante describir el nivel socioeconómico si esto impactaba a nivel de la adquisición de los alimentos. Como conclusión, nosotros describimos que el COVID-19 puede generar barreras potenciales para la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos y esto va a generar un cambio en el consumo de los alimentos en las familias, en la producción y en la distribución de materias primas y en la disponibilidad. Esto a su vez genera una elección de los alimentos en los cuales las familias usualmente van a preferir dependiendo la disponibilidad que tengan para ir a comprar el dinero que tengan y además el tiempo, los procesados, listos para consumir o consumo de alimentos frescos y además también existen otros tipos de accesos a los cuales se tienen que evaluar como lo son los mercados, las plazas, las tiendas o las compras en línea en las cuales tuvieron mucho auge en la pandemia. ¿Qué recomendamos? Propiciar asesoría nutricional para no tener después desenlaces negativos en la salud de nuestros niños, promover la lactancia materna y ya tener cuando tengamos una nueva pandemia o un aislamiento preventivo obligatorio, tenemos que investigar la influencia del confinamiento sobre los factores, los patrones alimentarios en menores de edad y con esto definir algunos indicadores. ¿Qué tenemos también que hacer? Favorecer el consumo de alimentos de alto valor nutricional y podríamos implementar herramientas como huertas caseras o también la variedad de alimentos para consumo local y siempre con seguridad alimentaria y mantenimiento cadenas de frío. Muchas gracias. 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 Gracias.